Yo no tiene nadie sin la boca, ni que nadie tiene A las tres, y bueno, pero se queda en su alma Que pasa a mi un rato, pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos felices y lindas sociedades Amor prohibido murmuran por las calles